Hola a todos, estamos aquí con esta hermosa princesa, nuestra reina de Nariño, cuéntanos tu nombre. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola Santa Cruz, angelita Nariño, representante en el reinado nacional al turismo. Soy súper orgullosa de portar esta banda y estar aquí presente también en el evento de la Feria del Café, así que no se lo pierdan porque la mejor tasa está por aquí. Súper, para que los invites aquí a todos, para que vengan, también para que vengan a ver la hermosura de esta hermosa mujer. Se toman una buena taza de café aquí en Nariño, Colombia, y para mi canal de YouTube, José Mesluvio. Muchísimas gracias. Bueno, que estén bien, un beso y un abrazo y conéctense súper conectados con este canal de YouTube. Bueno, estamos aquí en la Feria del Café. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué están aquí dando a conocer? A ver, nosotros aquí estamos dando a conocer nuestra empresa, nuestra futura empresa, Sintreala. ¿Cómo se llama tu empresa? Asociación Cultivando Botura. Perfecto. El proceso que están haciendo estos jóvenes ya es algo que sale de la producción que nuestra organización hace. O sea, que ellos ya empiezan a trabajar en los diferentes procesos de café que se hace. El café, la producción, la movilidad, el aire está moviendo en este momento. Y sí, para hacer el café, a concentrar, o sea, con distintos cafés para que el mundo desguste la calidad de café que tiene en el sitio de Huesaco. Perfecto. Este es de Huesaco, entonces. Sí, señor. Este es el mismo que se ve en el departamento de la Rima. Excelente, muy chévere. Miren, acá están haciendo todo el proceso de preparación, la molienda. Este es uno de los principales productos. Este es el producto que sale de la empresa que nosotros tenemos. Perfecto. Este es el café de uno de los productores, porque aquí lo que nos interesa es que cada productor se promocione con su producto a nivel nacional e internacional. Perfecto. No se quede en los monopolios, digámoslo así, sino que sea el fabricator quien directamente se beneficie con las ventas que se hace a través del mejoramiento de la calidad de nuestro país. Qué bien. Se promocione con su propia marca, entonces. Con su propia marca, cada uno de los productores que sí nos propone bien. A todo Pasto, a todo Nariño, para que vengan y visiten este stand, ¿en dónde te pueden encontrar? Aquí a nosotros nos pueden encontrar en el local 47, donde está con el logo de la Feria de Nariño y Fundación Social, Grupo Social, quienes que ha venido haciendo todo este proceso de utilizar estos sistemas aquí donde estamos. Estamos trabajando ya organizadamente, tanto los caficultores como los hijos de los caficultores, quienes son los que están haciendo estos preparativos en este momento. Invitamos al pueblo de Nariño, al pueblo de Colombia, a los que vienen a nivel internacional para que se gusten de la calidad de café que preparan los jóvenes de la Asociación de Nuevo Futuro de los Necesitos de Nariño. Súper, excelente. Ahora vamos a disfrutar una excelente taza de café aquí con estas hermosas personas de Huesa con Nariño con su producto principal. Excelente. Listo, aquí ya vamos a hacer el proceso de colado. Este es un método filtrado que consiste en un método de goteo, donde ponemos nuestro café en un filtro de papel. Hacemos, en este momento vamos a hacer tres vertidos de agua. Esta preparación, pues generalmente todos los cafés duran cuatro minutos para prepararse. Después ya comienza a sacar sabores amargos de nuestra bebida. Entonces vamos a utilizar un tiempo de cuatro minutos en la preparación y vamos a hacer tres vertidos de agua. Para este vamos a utilizar trescientos cuarenta mililitros de agua, trescientos cuarenta y siete mililitros de agua y utilizamos veinticuatro gramos de café. Listo, aquí estamos haciendo todo el proceso. Cuatro minutos para que podamos saborear un excelente café. Después de eso, pues se toman sabores amargos para que lo tengamos en cuenta. Aquí estamos con profesionales de Huesaco. Están promocionando todas sus marcas para que vengan aquí a la feria de café en Pasto Nariño. Una de las primeras marcas que estamos mirando es el KABUA, café especial. ¿Qué más nos quieres contar? Me gustaría contarles un poco del productor de este café. Nosotros manejamos nuestra compra a diferentes productores del municipio de Huesaco. Entonces, por ejemplo, este productor o el productor de este café se llama Leonardo Lazo de la veredad Bruselas del municipio de Huesaco. Este es un café lavado, proceso lavado y con fermentación prolongada. Esto le hace dar unos sabores exquisitos, como lo maneja el señor. Con ochenta y cinco minutos en taza y con una calidad excelente, con fragancia, aromas brutales y con una acidez cítrica prolongada, que son las características de nuestro café penariñense. Hacemos el último vertido para llegar a 347 gramos de agua para obtener nuestra bebida final. ¿Qué ven? Aquí vamos terminando el último vertido para poder saborear un excelente café. Y ya va iniciando todo este gran evento. Miren ya la gran convocatoria que tenemos actualmente. Y aquí ya vamos a poder saborear este delicioso café. Todos los productores de Huesaco. Bueno, vamos a desgustar aquí este delicioso café. Este es el café de Huesaco para que los invites a todos, para que vengan. Claro que sí. Y los invitamos también a nuestra tienda de café especial ubicada en el corregimiento de Santa María, donde además de encontrar nuestras libras de café tostado, también los invitamos a hacer una inmersión en toda la cultura cafetera y a probar nuestras bebidas derivadas de nuestro excelente café. Muchas gracias. Fueron, excelente. Muchos éxitos. Salud. Muchas gracias. Los demás compañeritos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos del Pacífico un poquito. Bueno, nosotros somos la Nación Administrativa de Planificación del Pacífico. Somos una entidad que está promoviendo, una entidad que está promoviendo, el camino turístico regional de los departamentos de Huesaco, Valle del Cauta, Cauta y Nariño. Tenemos productos del turismo religioso, de turismo religioso, de turismo religioso, de turismo de aventura y de la rigidez. Entonces, vamos a hacer una entidad que está promoviendo, de turismo religioso, de turismo religioso, de turismo religioso, de turismo religioso. Súper, muchas gracias y de turismo religioso, de turismo religioso, de turismo religioso, de turismo religioso, de turismo religioso. Hoy quiero decirles que el Pacífico me sabrá amar, sobre todo a toda su gente que les llena la lluvia, por favor, somos aquí. Hermosa. 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 Más puta mano que te quede. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.